La izquierda española está muy contenta hoy, está de celebración, porque según parece Europa ha prometido que nos va a rescatar económicamente. Aprobará una partida de 140.000 millones de euros para España, dinero que por supuesto habrá que devolver y que viene con condiciones. Estos préstamos están sujetos a condiciones en cuanto al déficit y al gasto público que podrá realizar España. Pero bueno, esto a la izquierda ahora mismo no le importa, porque como ven llegar dinerito fresco para gastar, es más, ya todavía no ha llegado este dinero y ya lo están gastando. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba una partida para ayudar al norte de África, especialmente a Marruecos. Una partida de 1.700 millones de euros. Hay que seguir engordando al sultán para que siga comprando armamento. ...que hemos tomado en este Consejo de Ministros esta mañana, en el que se ha aprobado la estrategia española, la respuesta conjunta de España, respuesta de cooperación para con los países más afectados por la crisis del COVID. Es justo que, mientras España estaba tejiendo un consenso europeo que buscaba la solidaridad en Europa, también España muestre la solidaridad hacia los países en desarrollo que se han visto más afectados por esta crisis del COVID. Como digo, regiones con las que España tiene un compromiso específico de solidaridad. Esta respuesta española que hemos querido reflejar en un pequeño documento es el resultado de un gran esfuerzo de consenso en España, consenso entre el gobierno, las comunidades autónomas, la federación de municipios, los entes locales, los sindicatos, las empresas, la universidad, las ONGs y los expertos. Como digo, un gran esfuerzo de consenso español en el que todos nos vamos a volcar en los próximos dos años. Puede durar más si la pandemia dura más, pero nos damos este horizonte de dos años en el que queremos movilizar 1.700 millones de euros para con los países terceros. De ahí la satisfacción que había hoy en Moncloa. Europa, esta es la visión de Europa. 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 Yo ya no me fío ni un pelo de los alemanes, bebiendo cerveza y comiendo salsichas nada más. Nada más que hay que ver lo gordita que está Angela Merkel, que toda la chaqueta que tiene le están en tallar. Pregunto si a ustedes les gusta el queso de bola, no sé si les gusta tampoco el tabaco holandés. Holanda, que siempre ha tenido fama de pirata, de Holanda yo tampoco me fío porque ya se ve, que Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Europa, esta es la visión de mi Europa, esta es mi Eurovisión. Los sueños franceses tampoco me espero yo nada, nos tienen manía desde lo de Napoleón. Pa' colmo no salen los pobres ni hacen nada gordita, no se han enterado que con pamba está mucho mejor. Los suecos, solo sé que se hacen de suecos, te venden muebles baratos pero sin montar. La cova, que nos están dando con eso de Ikea, que lea tú me compras el mueble y te fue a trabajar, y no te cabe nada. Europa, esta es la visión de mi Europa, esta es mi Eurovisión. Europa, esta es mi Eurovisión. La cova, que no tengo nada contra los ingleses, pero desde siempre han pedido que le van la razón. Si aquí todo el mundo en su coche va por la derecha, o ellos cohen por la izquierda, ¡qué malas son! En Italia, solamente sé que no van por derecho, porque hasta la torre de Pisa sigue la lejada. Aquí viene, fama de muy guapo y de ser mafioso. A mí no me extraña la ruina que tienen los griegos, porque van a hacer cualquier cosa, tardan un montón. Grecia de siempre ha tenido una ruina muy grande, aún está lleno de andamio, todo el Partenón. Sin embargo, me caen muy bien los portugueses, menos el Mourinho que siempre está mosqueao. Me gusta, ofado, me gusta a mí el bacalao. Por la toalla de Portugal, siempre me he secao, cuando llega un papao. Europa, esta es la visión de mi Europa, esta es mi Eurovisión. No sé dónde está Lituania, Estonia ni Letonia. Ni mi prima Antonia, ni mi prima Antonia. No sé dónde está Albania, Ucrania ni Polonia. Ni mi prima Antonia, ni mi prima Antonia. No sé dónde está Croacia, ni Borja, Segovina. Ni mi prima Zina, ni mi prima Zina. Lala 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 la!! ¡Gracias!